Y ahora, con más sentimientos, antes, ¡Perú! No quiero hacerte llorar, algún día por mi casa, linda cusqueñita, esos delitos son litos, no se merecen llorar, linda muchachita, guillabondinita. ¡Eso! Primicia 2017, linda cusqueñita, linda hermosa meruano, ¿cómo te quiero? ¡Cómo te amo! Bienvenciamos a la familia Quispe, la familia de Rama, la familia Mostera, famosa, con Andes, ¡Perú! No quiero hacerte daño, sé que tú no comprenderás, de mi mala vida, solo sé que yo te amo, linda muchachita, linda cusqueñita. ¡Eso! No quiero hacerte daño, sé que tú no comprenderás, de mi mala vida, solo sé que yo te amo, linda muchachita, quillabondinita. Y un excelente sembra, el señor Narciso Quispe, esposa Irene Manderrana, ballenas e hijos, ¡Buena, Denis y Dani! Y por los vientos, Santiago y Mateo, Rosario Argentina. Y los hermanos, Rosario Zacarías, Catividad, Aurelia Wilber. Enamorado estoy de ti, tal vez vendí por tu amor, es que te amo solo a ti, no quiero más mentirte así, no quiero más mentirte a ti. ¡Ey! ¡Somos Andrés! Enamorado estoy de ti, tal vez vendí por tu amor. Enamorado estoy de ti, tal vez vendí por tu amor. Regresa cariñito mío, regresa que necesito, mi corazoncito puede ser desde el día en que te viste. Las penas me están consumiendo, dos enséas me están matando, por eso regresa amor mío a quemar mi sufrimiento. Las penas me están consumiendo, dos enséas me están matando, por eso regresa amor mío a quemar mi sufrimiento. Regresa amor, vuelve, regresa mi amor, regresa que necesito. Regresa cariñito mío, regresa que necesito, mi corazoncito puede ser desde el día en que te viste. Regresa cariñito mío, regresa que necesito, mi corazoncito puede ser desde el día en que te viste. Las penas me están consumiendo, dos enséas me están matando, por eso regresa amor mío a quemar mi sufrimiento. Las penas me están consumiendo, dos enséas me están matando, por eso regresa amor mío a quemar mi sufrimiento. Regresa cariñito mío, regresa amor mío a quemar mi sufrimiento. Será la dicha más solemne Recordando a mi cariño Porque aquí se posee mi sexo Cuando regreses a mi cariño Será la dicha más solemne Recordando a mi cariño Porque aquí se posee mi sexo Bailando, gozando, gozando, bailando Muévanse, 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 muévanse ¡Eso! Siempre con la garantía de Titanio Producciones ¡Buena! Cuando regreses a mi cariño Será la dicha más solemne Recordando a mi cariño Porque aquí se posee mi sexo ¡Eso! Cuando regreses a mi cariño Será la dicha más solemne Recordando a mi cariño Porque aquí se posee mi sexo ¡Eso! Siempre Con los pasos firmes Cantando lo nuestro Bienvenido ¡ slightly chine! Mira Gispes Walderrama ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Arriba! ¡Arriba los vacíos! ¡Arriba! ¡Arriba! Y siempre con estilo y elegancia ¡Perú! ¡Lonito! ¿Dónde está la cerveza? Busco remedio ¿Para qué? Busco remedio, sería la muerte Busco remedio Para olvidarte Ese remedio Sería la muerte Porque ya va a estar El sufrimiento Porque ya va a estar El sufrimiento Busco remedio Para olvidarte Ese remedio Sería la muerte Porque ya va a estar El sufrimiento Porque ya va a estar Porque ya va a estar Salud amigos Salud Salud Y la mancha No sale arriba Y la buena No se arriba ¡Eh! 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 ¡Eso! Y nuestra nación Saludamos a los queridos de Busco No te encuentre muy lejos Acuérdate de mí No te hiciste feliz A mi corazón No te encuentres muy sola Acuérdate de mí No te hiciste feliz A mi corazón Porque estoy tan solo Porque estoy sin verte Pues ves tú mi cielo Mi gloria, mi amor Porque estoy tan solo Porque estoy sin verte Ves ves tú mi cielo Mi gloria, mi amor ¡Un, dos, tres! Esa nación Para todas las ondas Con cariño Y como baila Las miradas de rama Camino de marienas ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! Somos antes ¡Pero tú! ¡Pase, pase, pase! Por tus mentiras y volar Vas a pagar, vas a pagar Arrepentidas y volar Vas a llorar, vas a llorar Lo que acepta nuestro amor Lo que acepta nuestro amor Lo que acepta miña pagarás Lo que se hace en la vida Pues a ti mismo se paga ¿Por qué deseas quererme Si a ti vas a casar? ¿Por qué piqueas cariño Si el otro te dejo en la vida Y hasta el volante Apagarás Por cada gola llorarás Lo que se hace en la vida Pues a ti mismo se paga ¡Pase, pase, 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 p y arriba el perú arriba rumbo al mundial 2018 ¡Sabor! ¡Busco! Porque la música es la expresión del sentimiento y de la vida ¡Te lo dicen antes! ¡Perú! ¡No te equivoques! ¡Sí! ¡Y no me mientas! ¡Y no me mientas! ¡Y no me engañas! ¡Ya no te juegues con mi destino! Cuando me tiras, cuando me vacías, solo matabas a mi cariño Con tus mentiras, cuando me vacías, solo matabas a mi cariño ¡No te creo lo que me dice, a tu palabra no tiene validez! ¡No te creo lo que me dice, a tu palabra no tiene validez! Tú dejaste a mi cariño, me marchaste y me abandonaste Y ahora sigo tan sol y triste con tu mirada, no he recuerdo Tú dejaste a mi cariño, me marchaste y me abandonaste Y ahora sigo tan sol y triste con tu mirada, no he recuerdo ¡Ajá! ¡Qué bonito! Y ahora sigo tan sol y triste con tu mirada, no he recuerdo ¡Qué bonito! Así que muévelo, como tú quieras Así que muévelo, como quieras Así que muévelo, como tú quieras ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué rica música! Ya no me vayas, ya no me calles, ya no me juegas con mi destino Cuando me miras, cuando me vacías, solo matabas a mi cariño Cuando me miras, cuando me vacías, solo matabas a mi cariño No te creo lo que me dice, tu palabra no tiene validez No te creo lo que me dice, tu palabra no tiene validez Me dejaste a mi cariño, te marchaste, me abandonaste Y ahora sigo tan feliz, dejó tu mirada en el recuerdo Me dejaste a mi cariño, te marchaste, me abandonaste Y ahora sigo tan feliz, dejó tu mirada en el recuerdo Con cariño Un pasito chévere, chévere Y otro pasito chévere, chévere Un pasito chévere, chévere Tú no sabes cuánto sufro por tu amor Recuerdo triste, tú dejaste en mi corazón Y olvidarte no podrás recordando mi amor No te esperes, no regresaré, no, no volveré No te importa mi sufrir, por eso yo me voy de ti Olvidarte ya no podrás, sé que tú me recordarás Recordarás No me importa tu sufrir, por eso yo me voy de ti Olvidarte ya no podrás, sé que tú me recordarás Recordarás Y nos vamos para Argentina, Rosario Te recordarás, mamacita Muévete, así, así, muévete, así, 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 así Tú no sabes cuánto sufro por tu amor El recuerdo triste, tú dejaste en mi corazón Olvidarte no podrás recordando mi amor Me esperes, no regresaré, no, no volveré No te importa mi sufrir, por eso yo me voy de ti Olvidarte ya no podrás, sé que tú me recordarás Recordarás Como, como dice No te importa mi sufrir, por eso yo me voy de ti Olvidarte ya no podrás, sé que tú me recordarás Recordarás Río, río, cuánto tienes que subir para llegar al mar Cuánto tienes que subir para llegar al mar Y así, así, mi corazón Cuánto tienes que subir para llegar a ti Cuánto tienes que subir para llegar a ti Ay, 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 ay Río, río, cuánto tienes que sufrir para llegar al mar Cuánto tienes que sufrir para llegar al mar Si, mi corazón, cuánto tienes que sufrir para llegar a ti Cuánto tienes que sufrir para llegar al mar Dice Ay, ay, río, ay, ay, río Cuánto tienes que sufrir para llegar al mar Cuánto tienes que sufrir para llegar al mar Cuánto tienes que sufrir para llegar al mar Cuánto tengo que sufrir para llegar al mar Cuánto tienes que sufrir para llegar al mar Cuánto tengo que sufrir para llegar al mar Cuánto tienes que sufrir para llegar al mar Con mucho sentimiento Ángel, Perú Con destino y elegancia Sabor, sabor, sabor Sigo esperando el momento Para decirte cosas muy bellas Que yo te quiero y te necesito Porque sin tu amor Porque sin tu amor no soy feliz Y pasó la noche sin tu cariño Esperando que algún día Sea sola para mí Sea sola para mí Y pasó la noche sin tu cariño Esperando que algún día Sea sola para mí Sea sola para mí Muévete,ικό while Muévete,muevete,muevete Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pa' aquí, pa' aquí, pa' allá, pa' allá ¡Epa! ¡Gitanio Producciones! Sigo esperando el momento Para decirte cosas muy bellas Que yo te quiero y te necesito Porque sin tu amor no soy feliz Y paso las noches sin tu cariño Esperando que algún día Sea sola para mí Sea sola para mí Y paso las noches sin tu cariño Esperando que algún día Sea sola para mí Sea sola para mí Rico Sabroso Mueve Mueve Andes Perú Con sabor Tema Mueve 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 Rico Recordás el juramento Que hicimos ante una cruz Recordás el juramento Que hicimos ante una cruz Quiero en tu vida Cambiado Solo me queda Recuerdo Aquella noche silencias Donde me diste tu amor Quiero en tu vida Cambiado Solo me queda Recuerdo De aquella noche silencias Donde me diste tu amor Y recuerdas el juramento Mi amor Que hicimos ante una cruz Recordás el juramento Que hicimos ante una cruz Recordás el juramento Que hicimos ante una cruz Pero en tu vida Cambiado Solo me queda Recuerdo Aquella noche silencias Donde me diste tu amor Eso Pero en tu vida Cambiado Solo me queda Recuerdo Aquella noche silencias Donde me diste tu amor Un pasito Y ese pasito Puede Ruedar Así Pero en tu vida Cambiado Solo me queda Recuerdo Aquella noche silencias Donde me diste tu amor Pero en tu vida Cambiado Solo me queda Recuerdo Aquella noche silencias Donde me diste tu amor Epa 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 Mógete pa' aquí Búbete pa' ya Búbete pa' ya Búbete pa' ya Búbete pa' ya Sabor Esa Que ha venido Aquí está Para ti la cumbia, cumbia Cumbia romántica Y empecé para la familia Ayer a su cariño La pluma de rama Esa 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 Guaita Guaya, puma Chafi Y vida Pronto ya de Castro Y las palmas arriba Y las palmas arriba Eso Palmas arriba Eso Palmas arriba Eso Luzo 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 Y lo que estamos a hacer Luzo Luzo Quiereme Cholita Hasta la noche Eres tú Lo que más quiero yo Eres tú Mi amor Luzo Lluzo La señora Irene Pan de rama Con cariño Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Amor y amor, si sabes que yo te quiero Como baila, no se puede Y ven y le gusta Go Andes Perú, Perú, Perú Que calor, que calor, que calor Y oren para siempre Por aquí Rosario, Argentina y Cusco Go Amor Y para que lo sientas Románticamente Con sabor, con sabor Go Andes Perú No me vuelvo a enamorar para subir No me vuelvo a enamorarme, no sé qué Si yo de ti me enamoré, que te creí Pero amarte justo a tiempo de salir Y ahora que lo pasó, no estás conmigo Solo estoy, gracias a Dios Pude salir y ahora a ti soy feliz Y ahora que lo pasó, no estás conmigo Solo estoy, gracias a Dios Pude salir y ahora a ti soy feliz Y muévanse Y muévanse 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 Para Ronald Y Anet Maríba Timonio Y no me vuelvo a enamorar, mi amor Es el bracito Muévanse 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 Yo no sé qué me pasó cuando te vi Muévanse Y yo no sé por qué enturanza me rendí No me vuelvo a enamorar nunca jamás No me vuelvo a enamorar mejor Y ahora qué, todo lo pasó Estás querido, solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora también son feliz Y ahora qué, todo lo pasó Estás querido, solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora también son feliz Y la palma más arriba Y los brazos arriba Y la palma más arriba Rúbete, rúbete, rúbete Buena rica nena, apegadito Buena rica nena, suavecito Buena rica nena, apegadito Y ahora Muévanse, 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 muévanse Muévanse, muévanse Mueva, mueva, muévanse Para este volocondo Para conociertas Esto es Hostes Perú Románticamente Con estilo y elegancia Si me besen las cantinas Hemos terminado En Chimigrata Hola Vamos a hablar todos Arriba Pisa Baila Arriba San Jerónimo Ajá El estilo Con cariño Con los amigos Cusco Buscaré refugio de licor No soporto Más que ser Quiero acabar con los recuerdos Que está consumiendo mi vida Quiero acabar con los recuerdos Que está consumiendo mi vida Salud mis amigos Salud amigos Feliciano Valenciana Y para Wilber Salud Valderrama Ballenas El estilo Rico Sabroso Sabroso Ujajay La chica Los chicos Buscaré refugio de licor No soporto más los engaños Quiero acabar con los recuerdos Que está consumiendo mi vida Quiero acabar con los recuerdos Que está consumiendo mi vida Y si tú no vienes, yo me moriría Desde más allá, te estaré mirando Porque tú me engañas, porque tú te burlas Pagarás muy caro de esa tu igualdad Porque tú me engañas, porque tú te burlas Pagarás muy caro de esa tu igualdad Si se ha marchado, ¿para qué buscarla? No estoy casado, dice por envidia Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Dice volverás, triste llorarás Tú y yo se callo, no estoy casado Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso ¡Ey, saltan! ¡Ey, saltan! ¡Ey, saltan! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, señor! ¡Juntos a mí! ¡Con mis amigos de San Jerónimo! ¡Naciso Quispe! ¡Hiléria Valderrama! ¡Lindas melodías! ¡Dónde están las canciones! ¡Dónde están las solteras, las solteras! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Dónde están los solteros! ¡Uy! ¡Y te dio evoluciones! ¡Ajá! ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Uh, ajay! ¡Para carnitos en Buenos Aires! ¡El pequeño May! Al fin regresaste, pero hoy a casa me cuenta que vienes pa' con tu esposo ¡Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer! ¡Me debo! El lindo marido viene a buscarme llena de pensares si vienes a buscarme ¿Por qué te enteraste? ¿Qué sigo soltero? ¡Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer! El lindo marido viene a buscarme ¡Ey, Santando! ¡Ey, Santando! ¡Ey, Santando! ¡Ey, Santando! ¡Ey, Santando! ¡Sí, señor! ¡Y la gente linda! ¡Jusco! ¡Ajá! ¡Y para la gente de Mazarele! ¡Y San Jerónimo Riga! ¡El estilo! ¡Para Santiago Rosario, Argentina! ¡Para Dennis y Dani! ¡Gispe, Batarrama! ¡Con cariño! ¡Salud, salud! ¡Cuchucholita! ¡Dime de qué me sirve ese pañuelito! ¡Si no tengo tu amor! ¡Rémiro, Batarrama! ¡Y la esposa, Vilma! ¡Nina, Puma! ¡Rosaje, Tina! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡A la Che! ¡Aquel pañuelito que me regalaste que a mis ojos se caminó junto ¡Muy a la Siso! ¡Muy a la Siso! ¡Muy a la Siso! Piense en baño el hijo, si no tengo su amor, prefiero la muerte Sería un delito, sería un pecado, estaré enamorado, de muy perco dueño Eso no es delito, eso no es pecado, si ella misma siempre a mí me ha buscado Eso no es delito, eso no es pecado, si ella misma siempre a mí me ha buscado Sería un delito, estaré enamorado, de muy perco dueño ¡Hey! ¡Sí, sí! Y aquí es en el escenario, antes Perú, Feliciano de Suena Y vos ahora, Regnalo Castro Ella me contaba toda su vida, la mala vida que aún la llevaba Y yo compadecido de su sufrimiento, le entregué mi vida, le entregué mi amor Y yo compadecido de su sufrimiento, le entregué mi vida, le entregué mi amor Y arriba San Verónico, arriba, 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 y arriba el Cusco ¡Salud, salud! ¡Listo, sí! ¡Oye! Titanio Producciones ¡Feliciano de Venezuela! ¡Ven y goza! Y las comieron pico de la niña con sabor ¡¿Dónde están las chicas?! ¡Las chicas! ¡Los chicos! ¡Las chicas! ¡Oiganmelo! ¡Oiganmelo, qué bonito! ¡Feliciano de Venezuela! Titanio Producciones ¡A la Narciso Guispe, señora Irene Valderrama Vamos a pasar por la cantina Vamos a abrir a todos, señoras, señores ¡Allá arriba San Verónico! ¡Y soy... ¡Chora! Acomayo ¿Dónde están los acomayinos? ¡Los ceridos de la mano! Acromarinos, acromarinas Buenas noches Buenas noches Y arriba, arriba, señores Todos vamos a zapatear Eso Todos vamos a bailar esta noche Ajá Vía 50 y sus 80 Muy en el mismo Vamos, eh Arriba Cusco Vamos, Mario, el Fremona Nuestro cuerpo sanguero Que no descansa Noche, noche, pasa mal la noche Ese cuerpo malagradito Noche, noche, pasa mal la noche Noche, noche, pasa mal la noche Qué bonito, ¿eh? Nuestro cuerpo sanguero Que no descansa Noche, noche, pasa mal la noche Ese cuerpo malagradito Noche a noche, pasa mal la noche Noche a noche, pasa mal la noche ¿Dónde están los cuerpos soleros? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que pasa mala noche, noche a noche La mala vida Así como Rollo Oiga, Dios más su buena vida Así como Roberto de Zamora Ser eso para la vida, todos el... ¡Vamos, Cusco! ¿Dónde están los cuerpos soleros? ¿Por qué no descansan? Noche a noche, pasa mal la noche Es el cuerpo de un malagrado de cifo Y noche a noche, pasa mal la noche Noche a noche, pasa mal la noche ¿Dónde están? Ajá y chupapí, rumián y cancá Lo tiene en un malagrado de cifo A ver? ¡Eso! 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 Cucucho, y choc мен einen jora ren, my caras, my caras robel, suas powelo sohar. Cucucho, y choc woran y quinden, my caras glow on my caras, my caras robal sohar. ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Es, es, 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 eso! Esa voltecita Esa bailera Esa cintura Es ¡Ale! ¡Vamos, justo! Hoy estamos con Cotitanio Producciones Feliciano, Venezuela Y como zapateaba él Y como goza Y zapateado, zapateadito Zapateadito todos ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Muy amoyorista! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Mario, se muera! ¡Eso! ¡Veala! ¡Una voltecita, Mario! ¡Y otra voltecita, Mario! ¡Una voltecita, Mario! ¡Eso, voltecita! Zapatito, 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 zapatito Mueve la cintura, mueve la cadera Y así, y así, y así Baila y goza A la izquierda, a la derecha A la izquierda, a la derecha A la izquierda, a la derecha Con Andes, Perú Arriba la mano, arriba Sí, Perú Fuera, Mario Andes, Perú Con la garantía de Titanium Producciones Feliciano Valenciano Eso La gente de Mazanere, San Jerónimo Con el niño Feliciano Narciso Quispe, la señora Irene Valderrama Eso A la izquierda, a la derecha Que ya caía nomás conmigo Y por oro, ni por perca Ya no y a nomás conmigo Ya no, ya no y a nomás conmigo ¡Apá y humore, papá, dañez, policía, y hacia aquí! ¡Eso! ¡Con mamá, tarifú, tóquo! ¡Así, que es payas, mawás, ya! ¡Así, que es payas, mawás, ya! ¡Salud, salud! ¡Salucha, salud! ¡Ahorita, ahorita, ya no hay algo más contigo! Ni por oro, ni por plata, ya no hay algo más contigo. ¡Sí! Ya no hay algo más contigo. ¡Bueno, bueno! ¿Por qué tú me has traicionado por afecto, por otro cariño? Solo me queda el recuerdo de tu falso amor siempre, de tu falso murale. ¡Suscríbete! 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 Aja, chatapá, tomásele, cerveza, tapásele, manáñez, agua, bien, añancho. Manáñez, agua, bien, añancho. Manáñez, agua, bien, añancho. ¡Salud, señor Francisco! ¡Salud, señor! ¡Eso! ¡Hoy estamos amando cerveza cusqueña! ¡El adicto al polvo! ¡Y ahora lo hice! ¡Hoy estamos amando cerveza cusqueña! 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 Se le grita por el querer, santita para el amor Que dirá tu corazón cuando me vaya bien Se le grita por el querer, santita para el amor Que dirá tu corazón cuando me vaya bien Mañanita me voy por las carreteras Mañanita me voy por las carreteras Levantando polvadera, termina en la suerte Levantando polvadera, termina en la suerte Ay sin quita, sin quita, tengo sentimientos Ay sin quita, sin quita, tengo sentimientos De haberte querido tanto de gran mal agradecida De haberte querido tanto de gran mal agradecida Chévere, qué chévere, bacán, bacán Y con esa nación, platanos choferes de todo el Perú, Cusco y Argentina Consentimiento ¡Eso! Titanio Producciones Feliciano Valenciana Somos Antes Perú Ay sin quita, sin quita, tengo sentimientos Ay sin quita, sin quita, tengo sentimientos De haberte querido tanto de gran mal agradecida De haberte amado tanto de gran mal agradecida ¡Eso! ¡Eso! Tú me prometiste quererte toda la vida Tú me prometiste amarte hasta la muerte Ahora lo quiero, me das, te chula, a la agradecida Ahora lo quiero, me das, te dirá, a la agradecida Chula cantando Ay cariño todavía, ay consejo todavía Mañana cuando me vaya, como será Pasado cuando me ausente, como será Ay cariño todavía, ay consejo todavía Mañana cuando me vaya, como será Pasado cuando me ausente, como será Hay cariño todavía, hay amor y afecto todavía Si no Eso Ay cariño todavía, hay amor y afecto todavía Todo lo bailo esta noche Aranjua verde, pero frutales Aranjua verde, pero frutales Que te ha arrancado antes de ti Que te ha arrancado antes de ti El cultivador dentro de mi pecho El cultivador dentro de mi pecho Regato siempre con mi cariño Regato siempre con mi cariño Chévere que chévere ¡Acá es hoy! Rescatando la esencia Comandes Perú San Pedro Y en Bacusco Chabayano Y en Bacusco Que irá ilustrar Música Música ¡Eso! ¡Cuadu, cuadu, 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 cuadu ¡Eso! Zapatito y baileo, clave, cipri, blanco Aquella cholla linda no tiene fortuna No tiene fortuna ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud, salud! ¡Y así nos vamos! ¡A toda América Latina! ¡Logantes! ¡Eso! 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 Mamá y el sillo de guagua está, por y con el guagua y mispa Mamá y el chá, y la chá, y la chá, y la chá, y la chá Mamá y el chá, y la chá, y la chá, y la chá, y la chá ¡Vamos mejor! ¡Vamilas, solosanos! ¡Vamos, chicos, solosanos! ¡Vamos, Luis, vamos! ¡Caparón! Los incondicionales Están Eso 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 Y dónde está Sección de curas Carriera a manos Eso No canta ni mayor O mi cacabata Llevarme a lobo Que van a tapar y un mal aceite Y un solo chalas de vida 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 Y como bailan, los amigos de Asociación de Lexas Folclóricas, del Patrón San Gerónimo, Oye Basti Borimachi, ¡salud, salud! ¡José! 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 Guacachis reitada, sacuniti Guacachis reitari, cucuniti Guacachis reitari, cucuniti Guacachis reitari, cucuniti Guacachis reitari, cucuniti Valdita sea la piedra lisa, valdita sea la piedra lisa, en la que yo me respalde, a su brazo de esa ingratada. Valdita sea la piedra lisa, valdita sea la piedra lisa, valdita sea la piedra lisa, en la que yo me respalde, a su brazo de esa ingratada. A ver, en la que yo me ando gozando, en la que yo me ando gozando, sopapeadito, eso, sopapeadito, eso. ¿Ahí sí? ¿Dónde están las her���es? ¿Dónde? ¿Dónde están las heralayas? ¿Dónde? ¿O antes? ¡Perú! ¡V ahorita! ¡Ay, que vida que los barrios! ¡Se ha casado! ¿Dónde están los amigos que acaban de llegar? Buenas noches, eh Bienvenidos a todos ustedes Y esta noche vamos a bailar ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! 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 ¡Muévete con Andes! ¡Perú! ¡Con estilo y elegancia! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete! Y plato a las muchachitas sedosas Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres espero que también me ponga igual Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres espero que también me ponga igual Cuando sueña baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Cuando sueña baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Oye muchachita, ¿por qué eres celosa? ¿Por qué? Para todas las celosas Y esa noche, vamos a bailar Vamos a tomar, tomar cerveza, claro Sabresura, toma que toma, tu cerveza Toma que toma, tu cerveza Toma que toma, tu cerveza Para todas las celosas Muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres, tú también me quieres igual Muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres, tú también me quieres igual Cuando sueña baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Cuando sueña baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Seguimos, seguimos con más canciones Con más éxito Para ti Perú Y Argentina, dos países a unidos en esta noche De un solo corazón Y arriba el Perú Rufo al Mundial 2018 A los bosques, mi pierdo ¿Cómo dice? A llorar, sí, mi solera Y los bosques me contesta Lo que has hecho, estás pagando Eso Y los bosques me contesta Lo que has hecho, estás pagando Buena Narciso Quispe Y señora Irene Randerrama Por Cusco y Rosario ¿Cómo quieres que tan pronto? ¡Díselo, díselo! Olvida el mal que me has hecho Si a cada instante me toco el pecho La herida me duele más y más Si a cada instante me toco el pecho La herida me duele más y más Si en la distancia te quiero más En la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Y con esa la gente vamos a ver Arriba mamaditos Y esa de bonitos A ver a todos Ay, miririo, miririo Con cariño Solo para ti En el mundo estás ¿A dónde vas a ir? ¡Sí, sí! En el mundo estás ¿A dónde vas a ir? Por donde quiera que vayas Ya tendrás que ser Por donde quiera que vayas Ya tendrás que ser Ya tendrás que ser Por donde quiera que vayas Un día Solo mío serás ¿Y cómo bailabas? Las ruinas Gisbe ¡Las ruinas de Ramos! Este corazón Ya no es corazón ¡Qué rico! Este corazón Ya no es corazón De tanto sufrimiento Quiere trago no más De tanto sufrimiento Quiere huascar no más Quiere caña no más Lirio, lirio, lirio Tú eres mi martillo Lirio, lirio, lirio Tú eres mi martillo Sin agua, sin riego Flores es como yo Sin agua, sin riego Flores es como yo He-t***, gana협 Росс es como you84 Mhentrán, ganach Mhentrán, ganach Mhentrán, ganach Mhhoa, fe-t***, ganach Y aquí bachá, y aquí bachá, y aquí bachá Con sabor Punta para bailar, punta para gozar Sabor Oiga, pero oiga ¡Qué bonito! Para la baila, carnes rojas Carnes rojas, arriba Eso ¡Ahora! Arriba las cervecitas ¡Inicen! Ahí todos, eh Cantando ¡Aquí ya que chayba, porí, que chateca Y hay poquete, lucho, porán Por las cúmuras ¡Por las cúmuras! Mami, te equipas, por tu guaran Aquí hay que pasta, mi guaran Por las cúmuras Mami, te equipas, mi guaranj Aquí hay que pasta, mi guaranj Por las cúmuras ¡Apú, peste! ¡Muévete! A tus hermanos he invitado ¿Cuántas cervezas habré gastado por las cúmuras? ¡Arriba los chaneros! A tus hermanos he invitado ¿Cuántas cervezas habré gastado por las cúmuras? ¡Sírvanse llenos, sírvanse llenos, eh, todos, eh! ¡Ah, sí, eso! ¡Vámonos! Y nos vamos a la provincia de... A la provincia de Paucartano ¡Tierra de Zona Siente! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ajá! ¡Mamotitos! ¡Toma, toma! ¡Cupa, chupa tu cerveza! Así es mi vida, así es mi suerte Cuando he sufrido, cuando he llorado por las cúmuras ¡Ajpa! ¡Eso! Así es mi vida, así es mi suerte Cuando he sufrido, cuando he llorado por las cúmuras ¡Buenas, Chapulí! ¡Dice! Por tu cariño, no te perdí ¡Chapulí! Arruinado por las cúmuras ¡No baila, eh! Por tu cariño todo y perdido Ahora me encuentro arruinado por las culturas Cerveza, cerveza Que me traigan más cerveza Para curar la cabeza Cerveza, cisterna Que me traigan más cerveza Para curar la cabeza ¿Dónde está la cerveza? En una cita molada quisiera yo dibujar En una cita molada quisiera yo dibujar Tenerte en mis brazos, quererte y adorar Tenerte en mis brazos, quererte y adorarte A las montañas muy altas me voy a ir y me voy a ir A las montañas muy altas me voy a ir y me voy a ir A mi hora me va la suerte, mi suerte de gracia A mi hora me va la suerte, mi suerte de gracia En una cita molada quisiera yo dibujarte En una cita molada quisiera yo dibujarte Tenerte en mis brazos, quererte y adorarte Tenerte en mis brazos, quererte y adorarte Tenerte en mis brazos, quererte y adorarte A la montañas muy altas me voy a ir y me voy a ir A la montañas muy altas me voy a ir y me voy a ir A mi hora me va la suerte, mi suerte de gracia A mi hora me va la suerte, mi suerte de gracia Aunque me veas rotar como el limón verde Aunque me veas traer como el aguacero Pero no sabes decir frente a mi ladito Pero no sabes decir frente a mi ladito Aunque me veas rotar como el limón verde Aunque me veas traer como el aguacero Pero no sabes decir frente a mi ladito Pero no sabes decir frente a mi ladito ¡Eso! 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 ¡Perú! Con la mirada de tus ojos hechiceros, no te bastes a mi vida Con la mirada de tus ojos hechiceros, no te bastes a mi vida ¡Eso! Hoy que vengo a buscar y no te cuento Esta verdad que oí, ya no es mi vida ¡Eso! 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 Hoy que vengo a buscar y no te cuento Esta verdad que oí, ya no es mi vida ¡Eso! 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 ¡Eso De lejos he venido, solamente por amar, hoy que vengo y me encuentro, y no te encuentro, esta vida que yo llevo, ya no es mi vida, hoy que vengo a buscar, y no te encuentro, esta vida que yo llevo, ya no es mi vida. Música Así se baila, no me viene lo canchón, Terne Rojas Riva, 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 Riva A eso Y ahora pero mujeres, que pasa con las mujeres El amor es una planta la un niño que crece y se marchita la un niño bajo la sombra de un mar ango que crece y se marchita la un niño Bajo la sombra de un buen pago y a un desayuno Bajo la sombra de un buen pago y a un desayuno Bajo estas penas yo generé, lo quitaremos de los sabios conmigo ¿Qué me habrás hecho tú? ¿Qué te habré hecho yo para quererme estar sin conocernos? ¿Qué me has hecho tú? ¿Qué me has hecho? Dime ¿Qué me habrás hecho tú? ¿Qué te habré hecho yo para quererme estar sin conocernos? ¿Qué me habrás hecho tú? ¿Qué te habré hecho yo para quererme estar sin conocernos? ¿Qué te habré hecho yo para quererme estar sin conocernos? ¿Qué te habré hecho yo para quererme estar sin conocernos? ¿Qué te habré hecho yo para quererme estar sin conocernos? ¿Qué te habré hecho yo para quererme estar sin conocernos? ¿Qué te habré hecho yo para quererme estar sin conocernos? ¿Qué te habré hecho yo para quererme estar sin conocernos? ¿Qué te habré hecho yo para quererme estar sin conocernos? ¿Qué te habré hecho yo para quererme estar sin conocernos? ¡Huevanse, huevanse, 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 huevanse todo! Así, así, así mi amor Esto es... Alves Perú Juancito, 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 a pasa ¡Juancito, Juancito, Juancito, a pasa! ¡Salud Juancito, a pasa! ¡Felicidades, feliz cumpleaños de parte de todos! ¡Con cariño! ¡Ajá! Y la fisa, por el fiscal Y esta canción para todos los giles Así como vos ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eso! ¡Vacito, por aquí! ¡Vacito, por allá! ¡Vacito, por aquí! ¡Vacito, por allá! ¡Vacito, por aquí! ¡Vacá, vacá! ¡Como canta, justo! Cuando te encuentre muy lejos Acuérdate de mí Acuérdate de lo que hiciste feliz A mi corazón Cuando te encuentre muy sola Acuérdate de mí ¡Vacito, por aquí! A mi corazón ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin perder? Fuiste tu deseo Y la una mía ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin perder? Fuiste tu deseo Y gloria a mi amor ¿Por qué estoy sin perder? Perú ¿Por qué me tratas a tu planeta? ¿Por qué me pones con tus caprichos, mujerita? ¿Por qué me tratas a tu planeta? ¿Por qué me pones con tus caprichos, mujerita? Amor sincero, yo te ofrecio Sin embargo lo aprecio Cariño, bueno, yo te ofrecio Cariño, bueno, yo te ofrecio ¿Por qué me tratas a tu planeta? De Mujer Ingra ¿Por qué me tratas a tu manera? ¿Por qué me pones con tus caprichos, Mujer Ingra? ¿Por qué me tratas a tu manera? ¿Por qué me pones con tus caprichos, Mujer Ingra? Amor sincero yo te ofrecido, sin embargo lo aprecio Cariño bueno yo te ofrecido, más altamente Mujer Ingra Amor sincero yo te ofrecido, sin embargo lo aprecio Cariño bueno yo te ofrecido, más altamente Mujer Ingra Vamos a España yo, de que yo eres hermano, por ella Solo por él, solo por él A quemar pa' que seguimos avanzando Si no estás con ella, estás con tu botella, ¿sí o no? No quiero verte nunca jamás, quiero olvidarme pronto de ti Hay muchas feboles tan hermosis, por el camino que yo me voy No quiero verte nunca jamás, quiero olvidarme pronto de ti Hay muchas feboles tan hermosis, por el camino que yo me voy ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¡Arriba! ¡Arriba los cheleros! ¡Qué bonito! Ese vasito, ese vasito Ese vasito bonito Con vestido y amenaza Ha pasado tanto tiempo, desde que nos conocimos Tanto amor que nos tuvimos, ahora todo nos acabamos ¿Dónde están esas promesas, que ahora son puras mentiras? Con engaños y traiciones, has matado a nuestro alma Esa nochecita sexual No volveré, no volveré a tu lado Nunca jamás, olvídalo, olvídalo Que nuestro amor se termine No volveré, no volveré a tu lado Nunca jamás, olvídalo, olvídalo Que nuestro amor se termine Y no volveré, ya no volveré jamás Nunca más, jamás he tirado Por tus traiciones, por tus engaños en el mala mujer Ha pasado tanto tiempo, desde que nos conocimos Tanto amor que nos tuvimos, ahora todo nos acabamos ¿Dónde están esas promesas, que ahora son puras mentiras? Con engaños y traiciones, has matado a nuestro alma Y tú volveré, no volveré, no volveré a tu lado Nunca jamás, olvídalo, olvídalo Que nuestro amor se termine No volveré, no volveré a tu lado Nunca jamás, olvídalo, olvídalo Que nuestro amor se termine Y tú y yo, bailando pegaditos Tú y yo, nos somos pegaditos Tú y yo, bailando pegaditos A pegaditos Así No volveré, no volveré, no volveré a tu lado Ya jamás, olvídalo, olvídalo Que nuestro amor se termine No volveré, no volveré a tu lado No volveré, no volveré a tu lado Nunca jamás, olvídalo, olvídalo Que nuestro amor se termine Mueva que mueva, cintura Mueva que mueva, la cadera Mueva que mueva, la cintura La cadera Eso ¿Dónde está? ¿Dónde está la marcha? Va a salir de San Jerónimo A ver, arriba San Jerónimo ¡Viva! Eso Y yo, guapoco Los grandes amigos de Chimbabaya Los amigos de Keira, Coyana, Pozula Y arriba Zeyna Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba Y siempre con Andes Perú Hey Rico Pa' mí